Buenos días, creo que no hace falta explicar a nadie de los presentes el gran honor que es poder tener en el Celsius a dos de los mejores escritores, ya no digo solo de literatura fantástica y ciencia ficción, sino escritores en general de este país, como son Elia Barceló y Rodolfo Martínez, y además tenerlos para presentar no un libro, sino dos, las dos más recientes propuestas de Rodolfo, que son Dados Cargados y Los Archivos Perdidos de Sherlock Holmes. Dados Cargados es una colección, y cito textualmente creo de la introducción, de los relatos más significativos de la producción de Rudy, que ha sido publicado recientemente por la editorial Cazador de Ratas y que cuenta con prólogos en todos los libros de escritores como la propia Elia, como Sofía Rey, como César Mallorquí, como José Carlos Somoza, como Cristina Jurado, un lujo. Y, por otro lado, los Archivos Perdidos de Sherlock Holmes recoge toda la producción holmesiana de Rudy, que yo me he entretenido en contar las palabras y son más de 400.000, más de 400.000 palabras que en campos de fútbol no sé exactamente a cuánto correspondería, pero en páginas son más de 1.200. O sea, que tenemos ahí diversión para mucho rato. Entonces, bueno, es un placer tenerlos a los dos aquí. Y no sé por cuál de los dos queréis empezar. ¿Tenemos solo media hora? ¿Tenemos mucho de lo que hablar? No. Creo que hay un pequeño error en el programa, es hasta las 12, me parece. Entonces, empezamos por el que queda. Bueno, entonces, sobre dados cargados, mi primera pregunta tiene que ver un poco con la selección de relatos y, sobre todo, con la forma en que los has ordenado. En el prólogo explicas que no están ordenados por orden de publicación, por año de publicación, sino por el momento en que los escribiste. Para que se pueda observar tu evolución como escritor. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál es tu evolución como escritor? ¿Qué es lo que tú crees que ha cambiado desde el primer relato, la carretera, hasta en el ático, que es el que cierra el libro? Buenos días, gracias por estar aquí. No han cambiado muchas cosas, en ese tiempo yo creo que sí han cambiado un montón de ellas. Mis obsesiones de, por ejemplo, que puedes encontrar en 1989, que es cuando escribo la carretera. A lo mejor no son tan distintas a las que ves en 2013, que es la fecha del ático. Sin embargo, bueno, sí que se han ido refinando por el tiempo, han ido modificándose levemente, pero creo que mis obsesiones fundamentales que son, por un lado, quién cuenta la historia, por otro lado, personajes con un pasado complicado, obsesionados por él, o incluso marcados por él de una forma chunga y desagradable. Yo creo que eso se ha ido manteniendo. Y a nivel de mera técnica, si quieres, de pura estilo, de pura escritura, yo creo que sí que he ido, no sé si volviéndome más minimalista o quizá despojándome un poco de cierto barroquismo que tengo al principio, y centrándome más en ser eficazmente narrativo, más que en escribir bonito, por llamarlo de una manera. Y seguro que tienes razón. A ver, una cosa está clara, el autor es el peor para tocarse a sí mismo. Sí, posiblemente. Yo tengo la sensación de que, claro, lo has evolucionado en el sentido de que has madurado, cuando has pasado 30 años escribiendo, tiene que ser muy tonto para mejorar. Yo creo que una cosa que a mí me gusta mucho y que sí se nota en los primeros relatos, pero se nota muchísimo, conforme va a bajar en el tiempo, es casi al revés de lo que tú decías, se nota un mayor amor por la lengua. Sí, pero ese, o sea, estoy de acuerdo. Ya este, cuando era más joven, era mucho de escribir e improvisar y, como mucho, he revisado un par de veces y ya me he olvidado, esto ya está bien, ¿para qué voy a seguir? Ahora es lo cierto que cuido mucho más la lengua, pero al mismo tiempo procuro huir quizá de, no sé, de la pirocaria verbal y centrarme quizá en una forma de escribir más, no sé si llamarla más llana o más limpia, quizá. Más limpia me gusta y quizá también una cosa que me gusta mucho, menos americanizada. Bueno, supongo que eso también es cierto, pero evidentemente cuando empiezas los modelos que estás imitando, pues sí, claro, que son modelos puramente agrosajones, sobre todo si estás gráfico muy fantástico en los años 80 y 90 en España, es casi inevitable y sí, bueno, con el tiempo te vas, no sé si liberando esas influencias o simplemente asimilándolas mejor y de salir a producir algo que es más tuyo y menos de ellos. Efectivamente, eso es una cosa que me gusta mucho y que si no habéis leído mucho de lo que ha escrito Rudy hasta ahora, ha escrito tanto, tanto que no sé, casi nadie podrá decir que lo ha leído todo el libro. ¿Cuántas escrituras publicamos en páginas? Hombre, tanto son los materiales publicados, puede ser unas cuatro o cinco mil páginas, quizá. No, más. Yo he leído bastante. Sí, porque yo he leído casi todo lo que ha escrito Rudy, no así, no he leído todo. Muchísimo. Puede que sea algo más. Pues a lo que me refería es que si compráis el edad ospargados para la gente que no tenga mucha costumbre de leer algún tipo, es un maravilloso estaparate de lo que sabe hacer. Sabe hacer muchísimas cosas. Es uno de... No, una cosa que a mí siempre me ha gustado en ti es que tú no te pones cortapisas a ti mismo, tú escribes lo que quieres escribir, tienes lo que parece, ¿no? Sabes lo que te da la gana, la historia de las dos amores y cuando lees estos dados pargados te vas dando cuenta de que tus amores son muy valiosos. O sea, hay ciertas cosas que permanecen siempre, pero es un... Yo cuando te digo aquí así en este tipo de cosas siempre tengo la sensación de que es como un parque temático, pero en positivos. O sea, que tú puedes estar en un ambiente que es, yo que sé, el antiguo Egipto y luego te dan la vuelta y detrás ahí encuentras a las ruidas y estás siempre saltando de un sitio a otro. Por eso me parece muy recomendable esta recopilación. ¿Tú en qué, en mi pregunta ahora concreta, es dentro de esa recopilación que abarca 90 años, más de 20 años, cuál sería el relato que si solamente tuvieras que dejar uno, si solo tuviera que pasar uno a la historia, cuál de esos relatos sería donde más te ves aquí, donde eres más tú? Y posiblemente además la respuesta que le doy ahora será distinta a la que voy a dar mañana si no me vuelves a preguntar. Pero pensar en ello quizás sea el intruso, porque quizás es donde he intentado reflexionar de una forma más personal sobre lo que significa el arte de narrar. Es la historia de un cuento de cuentos que lleva un poblado de esquimales, digamos, más o menos. Y eso es un cuento que curiosamente no tiene ningún elemento fantástico, más allá de una cierta ambientación neolítica, pero bueno, realmente podría ser un cuento realista perfectamente, casi el único que tengo. Y cuando lo escribí me tocó de cerca de una forma muy personal y aún hoy sigue despertando, sigue resonando dentro de mí de una forma muy especial. Además, bueno, creo que la reflexión que hago sobre lo que es un narrador, y digo narrador frente a escritor porque me veo más, sobre todo como eso, un narrador, un cuentador de historias, que por azar es que la vida ha caído en la literatura, pero que podría haber caído en el COVID si hubiera estado más de copas dibujo, o en el cine, o en el desarrollo de videojuegos. Me alegro de que haya caído en la literatura porque me encantan las palabras, pero bueno, el azar me podría haber llevado a hacer las imágenes y me encantaría las imágenes. Pero esto es como más cómodo y más fácil. Y sobre todo es mucho más barato. Y no necesitas a nadie. Y lo puedes hacer tú solo, yo a veces. Entonces yo le fería el truso ahora mismo, literal. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Elia de la variedad que uno se encuentra leyendo dados cargados. Y también enlazando un poco con la idea de asimilar esas influencias, creo que en estos relatos se puede ver también el escaparate de los autores que tú amas y que has ido intentando homenajear o que han influido en tu escritura. Por ejemplo, todos sabemos evidentemente que eres un gran fan de Arthur Conan Doyle, siempre has sido un gran fan de Asimov, cosa que se nota para mí mucho en el relato que da título al libro en Condados Cargados. Pero también me ha sorprendido encontrar en una segunda lectura influencias que yo no había visto antes, como por ejemplo en el territorio de pesadumbre del paraíso perdido de Milton o de William Hope Hudson, del País de la Noche. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de esas influencias, quizá no de las más evidentes como puede ser también Carroll, sino de otros autores que te han influido y que ves ahora erigiendo estos relatos que están ahí presentes en tu obra. Bueno, primero voy a contar una pequeña anécdota, creo que algunos ya la conocéis. Cuando los Beatles publicaron un tema que se llamaba God to get you into my life, que recordaba mucho el sonido Tango la Mota, los críticos nos acusaron de estar influidos por ese tipo de música y la respuesta de McCartney, pues sí, es que a nosotros nos intuye todo. A mí me pasa un poco lo mismo, las influencias que hay en el escritor son indultables. Algunas no soy conscientes, por ejemplo, de la de Milton sí que soy consciente, pero es una influencia un poco derivada, porque no es... A Milton lo leí posteriormente, pero la influencia de Milton me viene probablemente, pero es Alan Moore y Lee Gaiman. O sea, es la verdad que hay un show. Y luego sí, me molesté en ir un poco al original y leer el paraíso perdido, porque eso es verdad. Me fascinó tanto como me ha volvido. Y influencias, en un día, por ejemplo, una que para mí es muy clara y muy evidente y que, sin embargo, pura gente menciona, es cuando narro en cierta narración que uso en primera persona de cuando, sobre todo cuando, digamos, un narrador viejo está recordando su infancia, está haciendo un ejercicio de memoria y de nostalgia. Y a mí la influencia clara es el narrador que usa Robert Graves en el blog. Es una de las novelas que más me han influido en mi vida. con diferencia. Hay otra muy evidente y que, sin embargo, también poca gente puede encontrar. Aunque quizá en mi obra más temprana, si había, es Gabriel García Márquez de Cien años de Soledad y, sobre todo, del Océndole Patriarca. Y la influencia del noir, así decir, del cine noir y de los antieros y de los antieros. Si hablamos de cultura popular, como de cultura alta cultura, por llevarla de alguna manera que me gusta, como si miramos, hay una frontera estúpida, pero bueno, a mí no la hay. Las fronteras que todos hoy contamos es que yo creo que como le pasa con el autor, porque si estamos hablando de sus fronteras también podemos estar aquí días y días. A mí también me explico. Sí, pero una cosa que siempre me ha gustado cuando tú lo dices, porque claro, yo he acompañado a tu día en más ocasiones a lo largo de la vida, y entonces me hace mucha gracia cuando tú cuentas eso de que para ti, cuando sobre todo en tu juventud, todos los personajes que te gustaban, o que te incluían, o que te parecían maravillosos, tenían la sensación de que vivían todos a la vez en el mismo sitio. Eso me gustaría que lo ampliaras un poco, porque seguro que hay gente que no lo ha ido nunca, y que nos contaras cómo se relaciona esto con eso. Sí, de hecho, a ver, cuando yo era crío, me leía un periodo de Superman, me leía una película de Tarzán, o leía una película de Julio Verne, no sé qué es la misteriosa, por poner un ejemplo también favorito de Verne. Para mí la sensación es que todos esos personajes de distintos autores en distintos periodos, en realidad vivían en el mismo universo narrativo. No se habían conocido de pura chiripa, pues porque no les quería a lo mejor la época o el lugar, pero ¿por qué lo ponían con el que decidirse? De hecho, en los años 70, Marley Lirce hace el suficientemente oso, el que es Superman contra los otros Spiderman, y a mí me resultó lo más natural del mundo. ¿Por qué no se iban a conocer Superman y Spiderman? Para eso de que fueran dos editoriales en las cintas, como niño que era, para mí era totalmente relevante. Y esa pequeña semilla del niño que era entonces, donde todos sus iconos de la infancia están en el mismo universo, en realidad es lo que acaba produciendo este tocho de 1200 páginas en cierta manera. Porque efectivamente sí, se llama los archivos pedidos de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes es un personaje importante, de hecho, son varias novelas distintas, que en algunas de ellas es el protagonista en absoluto, pero en otras que vamos, es el piloto alrededor del cual estoy reconstruyendo ese universo narrativo de la infancia, y entonces sí, está siendo famoso. Pero también están los hitos de Chulo, está un... ¿Qué? Desde Kansas, pero no es súper maravilloso. No es eso. Llega un momento donde sale el personaje de Rip Blaine, el personaje que hace Felipe Barro en Casa... Perdón, Felipe Barro. No es mío. Han Primova en Casa Blanca. Sale incluso Louis Renoir, el personaje que hace Claude Rains también, y tal. Entonces, esto ahí... Llega un momento donde sale... Tampoco puedo decir que es Pumanchu, que es el mandarín de Omos del Padre. Y entonces, en cierta manera, quizá en este tipo de relatos, es donde va a ser expresado mi amor, por lo que es la novela de aventuras, el puz, todo ese tipo de... todo ese tipo de dos años. Me falta quizá un cierto lore indies criado por monos, ya para que... Pero sí, entonces, ¿Cuál es lo que además que fue planeado? Bueno, en el año 93, si no recuerdo, escribí en mi primera novela formesaria, que fue La Sabida de los Muertos, sí, 93, se publicó un padre de Luis Bascar, no, en 93, en 96, y mi idea original es que me pareció buena idea buscar a Sherlock Holmes con Lovecraft, añado, mucho antes de que lo hicieran en el caño, en el caño. Y efectivamente, había... se me ocurrió eso en una otra monopista donde la sociedad con el Down tuviera un ejemplar de Netflix con, alguien lo probara, y Holmes se viera involucrado en esa trama monopista. No pensé en volver a escribir nada más que a Sherlock Holmes, es verdad, me había dado gusto al cuerpo, él era un fanfiction en el fondo, me había dado a quitar los anillos y y tal, pero cuando años después Luis Bascar que ha parado un vídeo, cuando se decidió reeditar La Sabida de los Muertos, ayer por 2004, se me ha recordado nada, pues decidí revisar un poco la novela, y mientras estaba revisando la novela empezaron a surgir ideas para el señor Phoenix. La primera, que me pareció bastante escabellada, es si podía provocar a Sherlock Holmes en una trama de escenario en la relativa de España. Y decidí que sí, que era una idea. Y cuando me di cuenta, cuando me di cuenta, pues había escrito cuatro novelas sobre el personaje y un par de relatos que están aquí recogidas, donde efectivamente fue evolucionando desde la primera novela que es bastante canónica en cuanto al aspecto, la narra Watson, se desarrolla en la victoriana, el caso al principio, es cierto que hay un momento fantástico, pero el caso al principio es el típico caso policiano, el primo judánico, pero cuando fue evolucionando y efectivamente fueron incorporando ciertos elementos de mis amores de mi infancia y acabé en el segundo especie de universo de narrativo donde creo que tiene la vida prácticamente cualquier cosa que se ocurra. Y bueno, fueron unos cuantos años y mereció la película. Leyendo estas novelas de Sherlock Holmes, el lector se da cuenta de que te lo pasaste teta, si me permitís la expresión, escribiéndolo y eso se transmite de forma que el lector se lo pasa también de maravilla. Empieza a ver la referencia, los personajes, las aventuras, realmente es una fiesta, una celebración del full. En ese sentido, creo que también te sienta muy bien el desmelene que coge la historia o que coge tu producción jormesiana, en el momento en que te libras un poco de ese canon, decides cambiar el narrador para que sea un sobrino-nieto de Martha Hudson, ya no sea Watson, y ahí es donde da rienda suelta a todo lo que querías escribir, haces maravillas, haces montones de referencias a muchas cosas. Me gustaría que nos explicaras un poco la decisión de cambiar ese narrador, por qué, cómo pensaste o qué opciones tenías, por qué no salir con Watson. La segunda novela, que es la que ha mencionado Elías, se llamaba Las huellas de un poeta, y es la que me comentaba, se le salió una narración esta novela. Yo sabía bastante de cerca, digamos, como para el canónico, la biografía que escribió sobre el Sherlock Holmes V.S. Barry Gould. Si él me decía que tal personaje, por ejemplo, que Watson había muerto en 1935, para mí es como si Watson fue su personaje real y efectivamente había muerto en 1935. Por ese motivo, por ejemplo, no lo podía usar en una historia de San José de la Verdad de la Universidad. Porque para entonces Watson, según él, vio una forma más o menos sofinciosa de Holmes, estaba muerto. Entonces, empecé a preguntarme, bueno, quién podría narrar la historia. Pero si incluso lograrás el propio Holmes, porque incluso me encanta un joven en ese año y hay un par de relatos que cuenta el propio Sherlock Holmes y algo de su hija en la segunda parte de la historia donde Holmes se entrevista con un lógic a morir mundo en su lecho de muerte. Pero decidí que no, que quería un personaje que pudiera aportar una perspectiva externa al detective. Decidí que, además, fue un personaje que, de cierta manera, se hubiera criado con la sobra de Sherlock Holmes desde niño y así también este William Hudson, que es el sobrino o nieto de la señora Hudson, el ama de llaves de Sherlock Holmes. Es verdad que fue también, probablemente, las voces del punto fue mi novela más ambiciosa hasta el momento, porque hice un montón de cosas que nunca me había atrevido a hacer antes narrativamente. Recuerdo que en ese momento lo describí como si estuviera en la pista de un circo con un montón de platos girando sobre... e intentando que no se me caiese a ninguno y si tenías muy claro si querías lo exigir o no. Y eso hacía al mismo tiempo que todo fuera un estimulante. Me sentía, o sea, no podía parar de escribir. La persona que compartía mi vida en ese momento recuerda haberme oído exclamar mientras estaba frente al picao hostia puta lo que acabo de hacer. Y fue probablemente en el momento en el que se concluyó que lo que iba a ser una manera de la referencia de pasada que era un encuentro de Sherlock Holmes con un joven reportero de Kansas de pronto decidió convertirlo en un personaje fundamental en la historia. Dijo lo primero que es es los convenceros me van a confirmar. Y luego dice coño, no importa, no importa, mola, funciona, a mí que por si no me funciona, creo que puede dar jugo a la historia y además cronológicamente me cuadra porque el primer número donde sale Superman es el número de Action Comics en 1938 en junio con lo cual perfectamente me cuadra la época. Pues adelante, vayá. Y a partir de ahí les preocupé si a los fans colmesianos les podía mostrar o no, no es que lo no te hagan al menos el resto de jugadores al contrario, a coger muy bien la primera novela se puede estar muy bien pero era consciente de que muchos de ellos no iban a poder seguir para donde yo iba. Y bueno, ya vamos a hacer, es una pena apartar de la ISE y concretamente si las las voy a dar cuenta a una de esas novelas donde te sientes la tristeza de gracia pero no, ustedes tienen estimulado. No te importa el resultado, no sabes si te vas a estudiar en el final pero sabes que la tienes que distribuir ahí me has dejado un punto estupendo para poderte preguntar está claro que para todos los que estamos aquí una novela sí funciona maravillosamente porque es eso, es pasárselo bien, es estar todo el rato encontrando cosas que te llaman la atención es así que es un fuego de artificio. ¿Tú piensas que esta novela aparte de los que más o menos estamos por ese camino también funciona afuera? Yo creo que sí, como novela de aventuras de narradas de pirámide que además son elementos de intriga que no se desvenen hasta el final yo creo que funciona perfectamente tanto incluso con el caso de loco o con el caso simplemente porque en este episodio de la BBC o la película de la Eclipse yo creo que funciona perfectamente para ver que yo creo que puede funcionar lo que pasa es que hace un relativamente poco me di cuenta de que todos nosotros sabemos quién es el el con y lo conocemos muy bien pero que hay un montón de gente que no lo conoce o sea por ejemplo mis estudiantes en Austria cuando alguna vez o alguna referencia algunos lo conocen por la serie o por las películas esas correntas que hicieron que me han gustado nada hace tres años o ocho años pero muchísima gente que no ha leído nunca con Andoy que no tiene ningún tipo de referencia sobre o sea los consos y da la sensación de que hasta cierto punto estamos perdiendo ese tipo de referencias fuera de sus amigos a mí que no que ni siquiera le son el nombre me resulta raro o sea que no haya leído nada con Andoy no me parece tan raro porque es verdad que llevo momentos que el personaje empieza a llegar que no tras el creador original sino que ya tiene secundarias por ejemplo Conan hoy es popular gracias al cómic y a las películas sobre todo la mayoría no se ha leído los cuentos de Howard o Tarzán Tarzán es popular porque lo hizo popular en Conan no porque lo hizo popular en cine ya era popular en su momento pero hoy lo recordamos gracias a que pasó el medio audiovisual y yo creo que bueno con Holmes es un caso parecido y creo que es bastante popular en general y a ti por qué te gusta tanto por qué te centro ese amor por Holmes como para dedicarle más de mi página una pregunta no lo sé a ver el personaje de Sergo me tiene contigo desde que era crío desde que vio la serie que hizo para la BBC Peter Cushing allá en los 60 que aquí en España se metió a principios de los años 80 y además la serie bueno no la recordaba muy bien pero tenía ciertos fogonazos por ejemplo recordaba Peter Cushing levantando una piedra del suelo y mirándola con la lupa que es en el misterio del valle de Soscom me intento recordar y recordaba sobre todo la preconcepción del Támesis al final del signo de los cuatro donde Jonathan Smully el pequeño patativo de la sienta de la Santa Ana intenta escapar y fue una serie que me marcó mucho el Vista Hoy bueno es una serie que está hecha con los curiosos de la época pero bueno es bastante bastante digna y en seguida me interesé por el original literario la verdad es que me me fascinó enseguida ¿por qué? bueno quizá por esa mezcla que tiene Holmes de racionalismo extremo y comportamiento ¿cuántas veces te crío caprichoso y mal guiado? o sea no soporta que alguien considera lo suyo más importante que lo de él pero bueno ¿cómo se hace a usted a escribir cosas hablando de cosas a ver que ya es entonces es en una investigación por favor y su misoginia también su misoginia yo creo que ha sido exagerada por continuadores no es tan a ver antes lo comentábamos antes de esta charla es cierto que hay un hay un componente misoginio en Holmes no tanto como se piensa en el rato donde va a ser la de él que quizás sea el miscargado en Bohemia donde Holmes descubre a la mujer y teme algo lo que lo que Holmes dice es que es que desconfía de las emociones que a él como máquina de racional que es pues las emociones son algo que destrólea el mecanismo y que bueno simplemente desconfía de ellos pero por ejemplo hay un rato ya tardío que es la melena del yo que se accede cuando Holmes está en tirado el Sasset y se le da la cantidad de haces y por aquí entonces tendrá unos 55 años expresivamente que en cierto momento en la investigación el caso renuncia la verdad del pueblo donde está y vamos que se le caen mal a litros dice Dios mío que mujer tan maravillosa tan hermosa tan discreta tan inteligente si yo hubiera conocido a una chica como esta o sea entonces esa misoginia de Holmes es lo que ha sido exagerada por todos los exteriores y sobre todo por el cine y la televisión que no es que no exista si hay ciertos comentarios en cuanto hay un momento donde dice y me quiero recordar que las mujeres no son de fiar lo que pasa no es claro ¿por qué? hombre me figuro que tenía que ver con la época si nace el actor pero en ese tiempo si que ha dado por ejemplo a ciertas clientes que le trae el caso en el sentido de es una chica tan inteligente que no ha supuesto los hechos del caso o sea entonces hay una cierta ambivalencia más que más que una misoginia otra cosa para que veáis hasta qué punto Rudy es un conocedor del personaje de Sherlock Holmes y ha hecho una investigación minuciosa y tiene ese amor enloquecido por toda la obra de Conan Doyle el detalle de las abejas de la cría de abejas también sale de alguna manera en la jalea real que toma Sherlock Holmes para mantenerse joven incluso cuando tiene 80 años hablando un poco de la estructura del libro me gustaría que nos explicaras también pasa un poco como con dados calmados el orden de las novelas y de los relatos no es exactamente el orden de publicación y además hay algunos materiales extra hay una introducción muy metaliteraria en la que explicas cómo te haces con los manuscritos que luego traduces en estos archivos perdidos me gustaría un poco que nos explicaras pues la decisión de la ordenación que se puede encontrar un lector que ya ha leído alguna de las novelas en cuanto a material extra un poco la estructura del libro estas historias fueron publicadas en cuatro libros individuales que no serían estrictamente un buen cronológico en cuanto a las lecturas de hecho el último libro que era Sherlock Holmes y el heredero de nadie en cierto modo era también el primero porque en mitad del libro hay una rilísima plasma que es una novela integrada por sí misma donde cuenta una historia de la juventud de Holmes cuando es un joven actor sespiriano que está elegida por el resto americano y evidentemente cuando decidí hacer este compendio ómnibus o como se debía llamar la idea evidentemente era estructurarlo cronológicamente empezar por ser Holmes joven seguir y seguir incluso hasta las últimas narraciones que suceden ya después de la muerte de Holmes y es William Hudson ese sobrino no el protagonista o al menos no el único de la historia la ordenación bueno fue fue sencilla y complicada a ratos porque por ejemplo bueno estaba claro que esa historia del oeste podía oficinar el perfectante como primer archivo perdido digamos después iba indudablemente la sabiduría de los mortos que era que era también una unidad en sí misma pero en cierto momento tuve que desarmar y reconconer lo que fueron la segunda y tercera novela y bueno tiene sentido también porque ambas transcurrían casi casi a la vez la tercera novela transcurría antes durante y después de la segunda entonces ahí tuve que hacer una especie de ejercicio de puzzle literario dejarlo lo más lo más unificado posible y sobre todo lo que le aporta el lector que ya haya leído las cuatro novelas por un lado está bueno creo que le rase en esa secuencia le da una misión un poco nueva de lo que es la saga y luego bueno está todo el material adicional que he intentado añadir pues desde desde una supuesta reflexión del traductor de estos manuscritos sobre cómo ha traducido esto lo otro que dice se les ha tomado hasta pues bueno hay en esquina hay una antropía y una serie de si tuve la rara a mí no me acuerdo de la mitad de los apéndices pero bueno creo que el material al final suficiente como para que incluso el que ya haya tenido las cuatro novelas anteriores encuentre algo nuevo que le interese en esta edición no ha sido un trabajo monstruoso quiere decir ¿para por qué hace uno una cosa así? hombre la respuesta no me gusta o sea que te sigue gustando tanto como para dedicar y de hecho me encanta eso confiar y ahora bueno tengo aquí hasta otro novelas bueno hostia estos cinco capítulos tengo que movernos aquí esto pero paso tiempo lo paso mucho no voy a decir también como escribiendo porque evidentemente cuando estoy terminando y la historia funciona es como como me lo paso pero sí sí me encanta me encanta también hacer eso el montaje cambiar un poco aquí editar esto también lo paso bien esa era mi pregunta ¿por qué dedicar todo este tiempo que podrías estar dedicando a hacer algo nuevo a volver a arreglar esto? pues porque en aquel momento era lo que me pedía el cuerpo o sea lo mismo que podías preguntar ¿por qué has gastado tu tiempo en escribir una novela sobre el color del bárbaro? cosa que he hecho hace un par de años ¿por qué era lo que me pedía el cuerpo en ese momento? me parece que a mí no creo que tenemos tiempo para alguna pregunta del público no hace falta creo que se me oye como estoy en la silla de Lías voy a hacer la pregunta de Lías sobre instrucciones de uso cazadores de ratas publican digital pero me parece que dados cargados no están digital ¿hay algún plan para sacarlo? pero sí la editora me ha dicho que tiene que empezar a sacarlo un poquito gracias ¿más preguntas? bueno entonces voy a volver un poco sobre dados cargados y voy a hacer una pregunta que espero que sea un pelín polémico en el relato que prologa precisamente Elia en Nombres de Césped uno de los personajes dice algo así como soy muy aficionado a la ciencia ficción a la fantasía y al cómic pero no a la literatura prospectiva al fantástico ni a la novela gráfica como diría diría Warren Sánchez reflexionemos sobre la frase yo creo que soy mala leche en la que sí básicamente sobre todo a ver digamos que algo del fantástico y la literatura prospectiva los pedí un poco para rellenar pero el término el término novela gráfica siempre me ha molestado enormemente porque es el término que usa un store que se avergonzaría de que lo enviase leyendo TV y entonces no no esto no es un torero tío solo en la gráfica por favor que seamos serios de hecho tiene Gaima una anécdota donde en un cóctel traído se la dejó un tipo que no le conocía nada le preguntó quién era luego le preguntó qué escribía y dijo yo hago un cómics y la cara del tío y bueno ¿qué cómics ha hecho? pues se ha hecho un historial de Orquídea Negra una de Green Lantern bueno y hay una cosilla que se llama Sandman y dice pero usted usted no hace conmigo usted hace conmigo usted hace conmigo la gráfica entonces ese es lo mismo siempre me pastilló bastante también la diferenciación entre lo que es la fantasía y no no el fantástico como si fuera bueno y bueno lo de la perspectiva en su momento medio retrofineado un poco con Antonio que me sigue pareciendo bastante feo como o sea cacofónico pero entiendo que está el motivo el motivo que hay o por lo menos tal como me lo ha sabido vender Fernando Ángel Moreno y no el motivo que propugnaba en su día Julián Díez que era separar la ficción buena que se le pudiera dar a la gente académica de la barata que no entonces bueno esa frase evidentemente es la pulita contra los de la ley amigo de prospectivo lo peor es que me suena a petróleo me gusta la idea y tanto me suena a petróleo lo gracioso es que el genero de prospección literatura existe pero aplicado al ensayo desde los años 70 es el intenso digamos de imaginar que avances científicos sociales o capis pueden traer el extrapolar al futuro de hecho tiene Artur Ciclar un libro que bueno ahora no se encontrará ni de coña que se llama Perfiles del futuro que es un ensayo prospectivo bastante interesante bueno de hecho en los años 70 ha quedado despasado muchas cosas que no traes lo tanto luchosamente entonces bueno lo de aplicarlo a la ficción me parece un poco quizá nada más que suena feo suena feo pero seguimos sin saber nada mejor ni inventarnos nada mejor para quien me pide yo estoy muy satisfecho con ciencia ficción no hay necesidad de cambiarlo la verdad a mi me parece bellísimo además tengo la pensación de que no recoge lo que hacemos yo creo que sí y lo que sí porque recoge lo que es la diferencia fundamental desde mi mundo es la fantasía y la tiencia ficción y es la mirada racional al universo la ausencia de sobrenaturalidad de magia y la ciencia y entonces el término ciencia ficción creo que sí lo que pasa de forma correcta pero bueno cada uno eso podría ser otra mesa de la mesa alguna pregunta más a ver ese de momento que recomendáis a dos cargados como una primera lectura para entonces si yo creo que sí que para no estoy yo nada a ti y querés digamos saber por el pie muy bien perfecto yo creo que es un escaparate perfecto de los estilos de Rudy de sus obsesiones de sus personajes si no has leído nada suyo yo creo que es un libro perfecto para empezar y luego para seguir y considerando lo prolífico que es este caballero cuando te lees eso puedes decir de este estilo me gusta de esto que tienes y entonces te saca tres o cuatro a ver yo le diría prolífico hasta que conocía y cortocó a su lado soy un individuo aprendiz ¿alguna otra pregunta? yo creo que nos da tiempo a una más volviendo un poco sobre la idea de que en los archivos de Perdidos de Sherlock Holmes pues metes muchas referencias a Lovecraft a los cómics a un montón de autores por supuesto a Conan Doyle que en muchos de los relatos que hay en dados cargados también hacen referencias literarias por ejemplo en Hombres de Césped a Lewis Carroll en intruso haces esa reflexión sobre lo que es ser narrador de historias ¿por qué esa obsesión con los elementos metaliterarios con el escribir sobre escribir? Juanita, pero bueno pero él como Jorge Sánchez y yo que o sea lo sé pero por unidad no lo digo pero la verdad es que pues si claro no lo sé sé que me fascina jugar con los elementos literarios efectivamente hacer un poco lo que hacía a veces con 8 Max y en las películas de los hermanos Max que es volverse a la cámara y hablar con el público con la cuarta pared ese tipo de juego me gusta no los tipo el consciente evidentemente pero sí ¿por qué me gusta? Sí, pero además te gusta desde hace muchísimo tiempo porque yo recuerdo cuando nos conocimos y empezamos a hablar de ese tipo de cosas a mí ese tipo de cosas me encantaban y tú al principio decías que eso eran así como un poco de chorradas que lo que había que hacer era concentrarse en la temática y tal y luego me encanta me encanta haberte convertido una de las culpables además quizá la principal de mi obsesión a la hora de empezar algo de tener perfectamente claro quién está contando la historia la culpa es de llevarse ¿no? Sí, esa era mi manía y mi obsesión y nos peleamos mucho Sí, sí, la culpa allá en 1993 que fue cuando nos conocimos y es increíble que nadie pasa más de dos años ¿verdad? que si no más igual de joven ese de guapo pues sí, sí recuerdo que una de las primeras conversaciones que tuvimos fue sobre ese tema y a mí me hiciste pensar mucho y me plantearía un montón de cosas Pues mira ahora resulta que eres genial No tengo que dar una última pregunta quizá antes de que empiece a firmar porque pensará que desde lo que no ¿no? Bueno, pues creo que podríamos estar hablando horas sobre estos dos libros y sobre toda la producción de Rudy la suerte es que ya sabéis que en el Telcius es muy fácil acercarse a los autores hablar con ellos comentarles cualquier cosa y como decía ella pues Rudy va a estar firmando libros en el stand situado en el hall del teatro y espero que os hagáis con los dos libros que presentamos aquí con todos los de Rudy porque merecen la pena y que se os llevéis ahora a firmar esto es el Telcius y salimos aplausos 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 aplausos